primero que nada mi gente como podemos ver estamos en otra locación estamos el día de hoy en top golf muchísimas gracias a nuestros amigos de top golf por este espacio por esta invitación la verdad yo les recomiendo mucho que algo diferente a lo que vemos ya ya el boliche ya el billar ya pasó a segundo término el top golf está de calidad del lugar la verdad es que los tuvimos lo estuvimos viendo salones y tiene de todo aquí está precioso está está muy muy bien el lugar ya nos dieron el recorrido se los recomendamos que vengan a conocerlo a echar ahí unos swing a ver si si jugamos bien el billar no a ver cómo se juega esta cosa pero no sí sí vamos a intentarlo vamos a ver que a ver si se deja bueno pues el día de hoy estamos de manteles largos porque tenemos al señor jerry salinas alias dj manny así es a tus órdenes gracias gracias por la invitación gofre y este tu podcast este lo hemos estado siguiendo vemos que has invitado a gente a personalidades del medio este y pues gracias por la invitación aquí estamos para cualquier aclaración duda o comentar algunas experiencias perfecto muchísimas gracias mi hermano también por por darte el tiempo de venir este ya tú eres una celebridad aquí en monterrey ya lo sabemos dije a ver si me contesta como crees como crees gracias por favor que me haces pero en realidad pues este lo que tratamos de hacer lo hacemos con humildad y tratamos de de hacer bien nuestro trabajo y que las personas hablen bien de uno como persona el trabajo es lo de menos sí claro sí a fin de cuentas el trabajo en el trabajo se queda y fuera de queda la persona así es hay que dejar huella en esta vida como dicen siempre un árbol lea un libro y crea un hijo entonces pues procuramos de de llevar a esa filosofía excelente mi mano y muchísimas gracias por por compartirnos esto porque realmente es algo muy significativo hay mucha gente que que pues a lo mejor djs que van empezando y que aún así pues si quieren llevar como una como un estilo de vida como un como un estilo de vaya la forma en que en que atienden a la gente y nada mejor que ser humilde claro sí o sea mira yo por lo general cuando nos juntamos con con chavitos o con jóvenes que están empezando en este medio este sí hay hay que tratar de aconsejarles a que lleven una vida responsable y con honor claro porque muchos se ganchan ahora con las redes sociales que empiezan con los malos comentarios que empiezan con 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 hacer lío entonces procuramos tratar de llevar una 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 línea seguir con con mucha ética claro porque pues muchos nos dedicamos a esto y este pues procuramos que que todos se lleven bien procuramos que todos nos ayudemos para 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 lograr que nuestra carrera que que es lo de ser dj este sea algo muy profesional y que sea muy valorada por los empresarios por la gente que nos contrata por la gente que pues que nos da de comer y en cambio a nosotros tenemos que responder con ese estilo de vida con ese profesionalismo en el trabajo para poder seguir adelante totalmente de acuerdo ahorita dijiste una palabra que que yo creo que es la palabra exacta hace rato lo estábamos platicando de la ética la ética profesional de poder este independientemente de lo que hagas tú y lo que hagan los demás poder apoyar a los demás y siempre mantenerte de una forma pues digamos vaya profesional y no meterte en tantos líos ni estar haciendo menos a otros estaba viendo en tu página de facebook este que desde 1986 así es 1986 es el año en que yo nací güey no manches ya empezamos a a picarle los botones no manches que chido en 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 una en una en una disco en ese entonces se llamaban disco ajá así que saharys yo empecé a ir ahí con con mi novia con la que ahora es mi esposa ajá por cierto un saludo a de yanir arte haga que imagínate ya cuántos años de novios y de casados y el aguante que chido que chido platicaremos de eso y eso habla bien eso habla bien de la persona de la de la que es lo que te iba a preguntar en un momento más ahorita tocamos el tema sí y este y fuimos de clientes entonces a mí siempre siempre me llamó la atención la música la cabina como funcionaban las cosas y yo me empecé a acercar a la cabina en ese entonces estaba román gracia mi maestro por cierto un saludo hasta austin que es allá una también una persona que se dedica al medio distinguido este y y él me dio chanza de estar en la cabina y a partir de ahí pues ya fuimos poco a poquito aprendiendo viendo las técnicas viendo todo y empezamos en luces y ya de ahí poco a poco me fue dando espacio a la música a la música a la música ya a tocar con tornamesas o con viniles o vinilo como le dicen ahora este pero sí sí fue una una experiencia muy bonita de lo cual marcó mi vida y este y pues yo quise probar varias varias trabajos aparte pero a final de cuentas la música se lleva en el corazón y en la sangre no no entonces imposible sacarte no no eso eso es este hay muchos dj que yo he visto que dicen me retiro pero yo les digo volverás vas a volver nos vemos en 20 años pero vas a volver claro este y y así fue o sea yo me fui a trabajar a un gimnasio y me fui a trabajar a una importadora en no en varias partes este pero no a final de cuentas volví retomé otra vez el 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 estar en la música al estar en cabina a mí un una fiesta para mí es es estar haciendo la fiesta no es estar divirtiéndote en la fiesta obviamente el divertirte en 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 el en el hacer fiesta para los demás ese es mi diversión cuando haces lo que te gusta te diviertes o sea por más que sea trabajo digo sí o sea hay una responsabilidad un compromiso con el con el con llevar la fiesta pero a fin de cuentas cuando ves a los demás bailar esa sensación solamente los djs es esa sensación es la que en realidad es el pago es el pago totalmente esfuerzo al estudiar la música que vas a poner eso es cuando gritan cuando levantan las manos cuando saltan cuando llegan a la cabina y te dicen eso es este eso es el pago obviamente pues no vivimos de los aplausos o de los de la sala de lo de la admiración de la gente pero sí es es parte fundamental de un trabajo de un dj igual lo mismo para el ingeniero de audio que se escucha bien para el de las luces porque un dj si no tiene este su cabina bien armada pues no deja de ser solamente un dj de poner música claro ya en un antro o en un baile tiene que haber una una comunión entre dj ingeniero de audio ingeniero de iluminación ya y todo eso conlleva a una gran fiesta sí claro totalmente de acuerdo o sea si me ha tocado por ejemplo con clientes que digo no sé con quién verdad hayan tenido trabajo antes pero que dicen el día y tocaba muy bien pero o sea el audio sonaba terrible entonces decidimos mejor contratarte a ti y luego llegan y te dicen oye con ganas tus bocinas son también padre no sé qué y obviamente eso hace la diferencia digo para la gente que para los dj es que todavía están empezando y que piensan oye que voy a comprar intenta invertir digo a veces no siempre se puede siempre se empieza con lo que se tiene pero intentar que también el área del audio de la iluminación tenga el mismo nivel del dj así es claro si si todo todo es una comunión como te digo todo es un un motor que lleva sus engranes unos grandes unos chiquitos unos claro pequeñitos que que tienen que hacer que funcione bien la máquina desde los cables desde los cables todo tienes que cuidar todo ahora es el consejo que le damos a los muchachos a la gente que va comenzando hay hay empresarios o micro empresarios ajá que tienen su equipito de sonido este y ya empiezan grandes empiezan de 30 a 40 años que les gusta eso que les gusta la música claro que vuelven a retomar o que va apenas empiezan a retomar otra vez los eventos este y aconsejamos eso cuida el más mínimo detalle para que la fiesta con el más mínimo detalle se haga grande claro totalmente de acuerdo un tornillito en un puente puede ser una diferencia de que todos estén bien a que se pueda caer entonces este si hay que cuidar pero como nadie en ese exento verdad los fierros no tienen palabra claro a todos nos ha pasado unos chascarrillos oye cuál cuál fue la última que te ha pasado así el más grave que me ha pasado en fue en una boda hace ya varios años en una boda nos contrataron una boda una mega boda así con muchos grupos y y con equipo de audio llevamos todo pantalla y escenario ajá este siempre nosotros hacemos una contrato en donde pose pide las canciones en una usb para 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 tener ya todo listo y la novia que ocupada que esto y que lo otro y nosotros horas antes de la boda y la memoria y la memoria y mi dijo sabes que se me olvidó en mi casa yo ya estoy en la iglesia este no manche te paso el nombre por whatsapp ya había whatsapp recién estaba y este y resulta que me manda los nombres por whatsapp entonces yo en la camioneta cuando íbamos para para el evento me conecto a mi celular para el internet en la computadora y las empiezo a bajar entonces yo veo que se avanza la descarga ya se bajó ya se bajó ya se padre el internet está muy fuerte ahorita con ganas y descargué las 34 canciones le empieza la boda y me dice la coordinadora el vals de la novia le doy play y donde veo la pantalla de la computadora veo que dura 22 segundos la canción como se descargaron completas no manches y en la torre o sea y ya iba como el segundo 17 yo dije que fue o sea ya se va a acabar que voy a hacer la volví a empezar y y todo voltea y este y bueno pues ahí bailaron como 4 o 5 veces los mismos 20 segundos no manche este ya no hubo manera de corregir rápido y bueno el ponte el vals de ya supera el el vals de los novios ahora ponte el vals de la del papá y que voy viendo también 19 segundos no manche total todas las canciones estaban cortas tuve que poner otras que no eran las de su elección y así que a fin de cuentas ese es el momento emblemático de una boda o sea yo iba con la idea de no cobrar y él dice sabes que no te voy a cobrar porque pues ese error claro a pesar de que había sido de ella pues tenía que justo o sea de una manera de de un reembolso por estar bien y quedar bien con el cliente muy buenos clientes siguen siendo muy buenos clientes ahora es que entonces lo que hice fue lucirme más en mi trabajo se esforzarme más en al momento de tocar en todo lo demás en la producción con los grupos en en todo lo demás nos aplicamos más y a final de cuentas al término de la boda me dice la coordinadora te hablan los novios no man están están en un ya saloncito ya para ellos iban a cambiar para irse a la luna de miel vean la dirección si ya de cuenta vean la dirección no me acordé de los reportes y me acordé de todo no por ahí voy nomás me persiné y vamos vamos este a llegar con ellos y la novia se para con una cara bien seria y no me abrazó me abrazó y me dice la boda estuvo genial solamente por los detallitos de los valses pero de ahí para allá todo estuvo genial no manches este y afortunadamente muy buenos clientes todavía sigue sigo atendiéndolos este este es el detalle más pero que me ha pasado algo tan importante que mencionaste y que no hemos tocado ni un este ni un podcast que yo quería de cierta forma comentarlo o transmitírselo a la gente que nos escucha en el en el espacio del canal de youtube que yo iba con la idea de no cobrar ese es un detalle súper importante o sea me ha pasado o sea errores que a lo mejor no son tuyos que a lo mejor son del lugar o algo así que tienes que dar el 110% y que dices tú bueno en cierta parte fue mi error me voy a ser responsable de mi error porque a lo mejor tú las descargaste y le dijiste si ya las tengo si 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 uno con la confianza ajá y que dices me voy a ser responsable no te voy a cobrar un peso y que eso te da obviamente pues la ética que es de lo que estamos hablando o sea te da un nivel diferente que la que digo no dudo que haya alguien que a lo mejor a él haya regado en el evento y que como quiera de págame y estas cosas yo creo que eso es un algo muy importante el tomar una decisión de sabes que si yo la regué yo tomo la responsabilidad no me pagues y aparte voy a hacer más de lo que más sí bueno lo que está en mis manos sabes que hay muchas mucha gente que que pelea un peso y no se dan cuenta que van a perder más porque por ejemplo la idea mía en ese momento era reparar un gran daño que le estaba haciendo a la novia porque es el momento mágico no sí claro este pero lo que se me vino más a la mente es bueno yo prefiero conservar este cliente por muchos muchos años más y se ha logrado hace cinco años de esa boda y estuvimos en el bautizo de su de su hija esos clientes son ahora que te llevan al bautizo a la primera comunión al cumpleaños de la abuela del sobrino claro imagínate este y en realidad si yo le hubiera dado esos 15 20 mil pesos este que pues obviamente nos iba a repercutir a todo mundo por error mío claro yo tendría que responder a final de cuentas a largo plazo nos iba a ir mejor no claro entonces si yo lo que yo yo veo muchas veces me ha tocado ir solamente como dj pues cuando te contratan en eventos como dj ajá y el dueño del sonido este te dice oye tú entras a tocar a las 12 pero todo va atrasado el equipo se renta hasta la una y este pero yo creo que el grupo baja a las 12 15 y de ahí empiezas tú tocas 45 minutos y ya y dice bueno a mí me contrataron por una hora claro pásate 15 minutos un poquito más no puedo ya es hora extra no mani oye dobla tantito las manos relájate claro te acaban de pagar 50 mil pesos por toda tu producción claro no no aquí las reglas son reglas que claro depende de la política de cada empresa o sea si digo a lo mejor en estos momentos por ejemplo ahora con la época del covid y todo eso pues a lo mejor no te puedes pasar de las 12 o sea porque el horario era hasta las 12 entonces pues ahí sí pues tiene que ser a esa hora para acabar pero cuando hay una oportunidad de darle un extra un plus a la a tu cliente oye se retrasó aunque no haya sido mi culpa retrasarme le regalas 15 minutos esos 15 minutos son oro para el claro claro sí es como todo por ejemplo vamos a poner el ejemplo de topgolf claro aquí topgolf monterrey cómo nos atienden cómo cómo nos nos este nos tratan todo todo el plus que nos están dando claro este y no es comercial y no es pagado solamente es por por la calidad de la atención de de gente que trabaja para el dueño sí de gente que cuida el negocio eso eso es el el dar darte a lo que vas a regresar sí ese ese plus que te hace volver al lugar porque la verdad es que o sea todo todo o sea en lo mismo que pasa en los eventos o sea instalaciones este la el personal y todo eso tiene que estar en en orden todo tiene que ser en la misma línea de calidad claro tanto personal como instalaciones como empresa como servicio como comida como detallitos claro es lo que es por cierto un saludo para alis un saludo para alis que nos ha atendido nos ha atendido de maravilla y este y lo que falta y por ejemplo que que es algo bien importante por ejemplo a mí me tocó en una en una ocasión en un evento en una boda y el novio nos contrató una semana antes de su boda híjole ya bien rápido pero porque nos vio tocando en un evento nos vio tocaron un evento así en una fiestecita de 50 personas menos 20 personas y llegó y me dijo quiero que estén en mi torna es la próxima semana y lo a caray espérame este pero y que o sea hay equipo de audio y todo eso me dice no 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 con tu equipo cuánto me cobras una hora pero yo quiero que estén ustedes en el evento le digo sabes que bueno pues por una hora te va a costar tanto cuántas personas son no hombre van a ser como 50 y dije ah bueno pues es una boda pequeña órale claro que no llegamos y era como de 200 personas ya sabes cómo son sí sí llevas dos bocinitas y algo que me gustó mucho de ese cliente fue que me dijo no hombre déjame lo más barato y le digo es que lo más barato que te lo puedo dejar es tanto así no le dije bueno no me acuerdo cuánto fue la cosa es que él me decía déjamelo en tanto y le digo yo lo más barato que te puedo dejar es tanto eran 200 pesos arriba de lo que él me decía 200 pesos sí 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 y yo no lo había visto de esa forma hasta que él me dijo no hombre tú vente güey te los pago me dijo por 200 pesos ni me voy a hacer más pobre ni tú te vas a hacer más rico así es correcto o sea y sé que la calidad que tienen los vale en el momento que me dijo eso yo me acuerdo un chorro de ese evento porque veo también a los que nos regatean por 150 pesos que me pasó la semana pasada la semana antepasada una persona que me regateaba 150 pesos que dije sabes que mejor no voy a tu a tu evento porque o sea ya le había yo ya yo había como dices tú doblado las manos o sea dándole mejor precio más mejor precio y hasta 150 pesos me quería regatear que dices tú no manches o sea sí 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 hasta dónde hasta dónde tomas en serio mi trabajo claro no este yo a veces lo que les pregunto digo uno va no regatea en las tiendas de conveniencia no regatea en las en los supermercados no regatea en en ciertas partes y que en realidad se puede regatear sí claro por ejemplo o sea tú vas a walmart y le dices sabes que son 800 pesos yo te quiero pagar un poquito menos o sea yo no te puedo pagar 800 ajá ellos tienen margen para para fuerte bajar para poderse bajar pero nadie lo hace porque ya vas con esa mentalidad sí es una tienda eso es lo que yo quiero cambiar eso es lo que vale ahí y todo eso sí eso es lo que yo quiero cambiar en la ideología de los que trabajamos de este lado del del medio del espectáculo claro quiero cambiarle la ideología a los que primero cobramos y así mismo va a conllevar a que la gente cambie su ideología de que contratar un DJ es contratarlo por bueno por calidad por claro por espectáculo por show por música este por presencia por equipo por limpieza ajá y que eso cuesta o sea eso cuesta hay equipos muy económicos que en realidad en cualquier parte del área metropolitana que se paren son de mucha calidad claro hay equipos muy grandes también pues que les falta que les falta ese plus de calidad a veces las mismas personas que estamos alrededor echamos a perder con ciertos detalles el que se vea bien el no ir bien vestidos o el que no ir de acuerdo de acorde de que este o que los camiones pues no estén lavados o algo son detallitos que no cuestan en realidad gran cosa y que te van a dar mucho dinero sí 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 la presentación es muy importante de hecho una de las cosas que que a mí me llama la atención también por ejemplo en una ocasión con un cliente que me dijo el cliente me dijo te voy a pagar tanto y le dije no es que cuesta tanto sí 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 me dice pues es que yo nada más tengo esto te voy a dar eso sí y le dije bueno pues entonces no te doy el servicio ajá porque pues no no creo que no 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 estás entendiendo ajá que a mí me cuesta llevar el personal sí que a mí me cuesta llevar la pista que a mí me cuesta sí o sea conectar la pista y que a fin de cuentas lo que él me quería dar no me alcanzaba para darle el servicio que yo doy claro claro le dije mira sabes qué si me quieres dar tanto entonces te voy a dar una pista de tantos módulos muchos menos módulos y si te alcanza me dijo ay no es que yo quiero la grande ah sí claro no o sea no puedo porque es más trabajo total x a lo que voy es que tienes que valorar tu trabajo ajá obviamente también por la calidad claro o sea siempre va a haber alguien más barato siempre va a haber quien sí se los venda en dos pesos menos pero ajá pues ya ahora sí la calidad y el servicio que lleve esa persona así es pues ya no ya no depende de ti ya no ya no depende de ti a ti ya no te pueden reclamar cuando tú tienes el el la responsabilidad de ese evento de llevar de llevar un evento sí es el cerebro de la fiesta claro en un antro es lo mismo en una cabina en un antro es el cerebro de 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 toda la máquina es el cerebro de todo el antro una una cabina tiene que estar bien pagada para que la misma el mismo personal este sea responsable de claro de todo de toda la noche mira cuando tienes una cabina de dj bien pagada sí ahí no existe el llegué tarde el que mi abuelito se enfermó y cosas así porque el momento que existe adiós porque tengo una fila de djs que quieren entrar aquí de hecho fíjate a mí me tocó un pequeño detalle estaba yo tocando en Majadera Revolución ajá este que por cierto un saludo a Héctor Orozco a Tito Pro el maestro también me enseñó muchas cosas ahora que después que volvimos a a tomar los antros ajá este y él fue el que me dejó ahí en Majadera Revolución un antro pues muy grande sí era grande en aquella época este y y me llegaron dos chavitos djs oye me da chance de tocar este le digo mira no puedo porque es mi trabajo pues es mi responsabilidad claro este y se fueron con el con el capitán no recuerdo si era capitán este y luego vino el capitán y me dice oye vino vinieron estos dos chavitos que están ahí abajo ajá que cuánto les cobro porque toquen cuánto les podemos cobrar le dije no porque ellos toquen porque ellos toquen o sea ellos querían pagar ellos van a pagar para tocar en Majadera van a tocar en Majadera así es entonces me dicen cómo ves le daremos una oportunidad le dije mira no sabemos es como soltarle un carro Formula 1 a a alguien que nada más tiene un bocho un zurro que a lo mejor no sabemos si es experta o no hay que escucharlos hay que ver y todo eso pero no es el momento ni el lugar para darles una oportunidad claro hay gente que hasta paga por tocar sí este fíjate que no me había tocado escuchar eso y digo para la gente que no sabe y que nos está viendo tú tienes años manejando cabinas de antros aquí en Monterrey Mani es muy conocido porque él lleva las cabinas de muchos de los antros no o sea digo manejando me refiero a que consiguen los DJs adecuados como conozco a muchos DJs de aquí de la zona norte este a veces nos habla el gerente el dueño oye este mi DJ se enfermó me puedes conseguir alguien ya veo qué tipo de antro es ya veo las cualidades de los DJs que están libres el perfil y oye pues fulanito y fulanito están ahí libres entonces lo que hacemos es enlazar sin fines de lucro nunca 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 he cobrado ni quiero cobrar por recomendar ni nada lo que sí trato de cobrarme a mí mismo es el recomendar a buenas personas o recomendar a gente responsable claro este porque imagínate que recomiende a alguien que pues anda crudo que anda tomando y que no llegue o algo entonces el que va a quedar mal soy yo entonces trato de llevar siempre esa línea para poder recomendar gente responsable a lugares que requieren en 15 años en bodas en fiestas de porche de casa o sea que a veces me hablan oye y DJs perdón que te interrumpa y DJs que te haya pasado así como ellos que fueron a tocar puertes que tú dices ay este chavito y que ahorita dices a canijo o sea cómo levantó sí 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 no no he visto cada cada este cada talento ajá para ser DJ se requiere talento claro conocimiento de área conocimiento de música y talento este esto si ha habido muchos muchos que no quiero mencionar uno en especial porque en realidad son muchos son bastantes que yo he visto que han crecido mucho en la forma de desenvolver al hombre no no pues están 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 muchos están tres de ellos los que primeros que te vengan Johnny Álvarez Johnny Álvarez de Linares así como no este el dueño de Linares sí están ha habido muchos que no he recomendado que ya vienen ya vienen con su talento y que ellos ya tocaban nada más que de repente los escuchas tocar y los admiras y eso que son veinte o treinta años más jóvenes que uno pues está México está Rentería está Rentería toca muy bien sí o sea está Chiquis hay muchos hay muchos hay mucho talento hay cuates por ejemplo Marco Olvera que tiene este ese toque para los quince años y bodas y yo o sea terrible cada quien en su género cada quien hay unos que son urbanos hay otros que son este de eventos o sea de eventos de bodas o quince años y hay gente que que son de antros este de house de tecno de pop de retro o sea hay muchos este está Bad Boy que lo acabas de tener en tu podcast este hay cientos cientos hasta Loki Casper este Jairo Herrera Andrés González este Javier González también no no hay muchos muchos DJs que que tienen un talento enorme enorme si de hecho este muchos de ellos los he escuchado en antros los he escuchado también este por fuera algunos hasta en estaciones de radio y la verdad es que mis respetos tocan muy bien por algo están en donde están y no dejan de si si por ejemplo este ya hablando más DJs de las más grandes verdad pues Héctor Orozco está Luis Vargas está Carlos Huerta está Charlie Pro al volante Carlos González está Monkey está está hay bastantes Agustín Miguel Soria no 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 una intimidad y por ejemplo hablando del del tema de mira ya nos trajeron comidita quieres probar algo muchas gracias a la gente de Topgolf gracias oye que bien nos atienden que bárbaros mira voy a darle aquí un mordisco yo voy a agarrar una papita una papita se me antojó desde que las vi que que venían y que bárbaros este ya sé oye te iba a preguntar este por ejemplo de se me fue la onda por la comida no te iba a preguntar por ejemplo el 86 empezaste tú he notado que entre más tiempo tienes o en aquella época en la que tú empezaste o en la que estuviste en Los Santos había mucho mucho pique entre los DJs o como envidia no sé bueno no lo que pasa que yo haya escuchado quisiera saber tu opinión porque obviamente como eres tú me imagino que tú no tuviste ese problema no 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 lo que pasa que en ese entonces no había mucha comunicación entonces sabíamos que fulanito tocaba muy bien y que la gente se estaba yendo para talandro entonces era típico el celo profesional claro o sea a fin de cuentas si alguien está teniendo más clientes que tú es como por ejemplo con los Olvera con Marco y Toni que están como digamos en el mismo en la misma línea que yo los veo y que dices ah cabrón estos vatos la están rompiendo que chingón pero no dejas de sentir cierta envidia de ching yo quisiera tener todos esos eventos como le hacen yo quisiera estar ahí ya es donde cuando entra ya tu personalidad de poder decir bueno no hay envidia de la buena solamente hay envidia entonces si es es el querer tener lo que ellos tienen claro entonces o hacer lo que ellos hacen pero pues uno tiene que abrir bien los ojos y ver todo tu panorama porque a veces Marco iba conmigo a Majadera y me decía oye que chido estar aquí tocando en esta cabina claro y pues yo decía que chido estar en los 15 años y hacer todo lo que haces de hecho pues él tocó en los 15 años de mi hija de mi hija porque si pues obviamente tratas de rodearte de lo mejor y pues hay muchos hay muchos que digo que a fin de cuentas para los hijos pones lo mejor entonces que mejor que hablar de que de que agarraste o sea al mejor para ti o sea en ese en ese en ese rango digo que hay muchos que son muy buenos pero digo a veces las posibilidades o algo entonces te acomodas con todos y mucha gente Fernando de Latin Audio Santoy o sea digo podemos llevarnos toda la tarde van a cerrar aquí van a abrir hablando de nombres y hablando de nombres entonces entonces existía ese pues ese selito de que a qué le va mejor qué es lo que está tocando fíjate en ese entonces había quienes tocaban con cuatro tornamesas con vinil y pues eran muy admirados eran nuestras inspiraciones íbamos a verlos tocar este en el momento que se podía pues íbamos a ver este pues aquí que este Armenta a Raúl El Tejano a Héctor Orozco como te digo este a Chava Mix a Esteban Mix Master a Chava Mix que venga a Javier Climaco en Paz Descanse o sea infinidad de 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 DJs buenísimos buenísimos que en esa época era todo un arte claro era prepararte desde el que cerraba la cabina hasta que la abrías otra vez prepararte para poder llevar una noche diferente porque todo era con discos o sea no es como ahora que ah esta canción ya me marca que ya la puse entonces no la voy a poner ahora voy a poner otra con un software que es muy fácil mover, quitar y poner este si si y el prepararte implicaba ir a buscar nueva música la música y no la podías encontrar tan rápido muchos DJs de antes eran los martes de que llegaban las remesas de Estados Unidos a Saharis a Sorba a Music & More entonces los martes te encontrabas a todos los DJs por todos lados rascándole ver ponme este a ver me gusta entonces el DJ era el que proponía la música y ahora no ahora se rige por el Spotify por TikTok por las redes sociales por el remix encontrar el remix diferente ahorita los que te dan la pauta de que poner son las redes sociales y eso pues bueno ya un DJ ya se la deja un poquito más fácil que canción está pegando en TikTok bueno pues esa la metes en tu set fíjate que a mi me pasó algo algo digo a lo mejor me tocó no a esa época porque todavía no estaba TikTok cuando yo empecé pero si me tocó en la cabina en donde yo estaba aprendiendo donde ya estaba tocando muy bien que llegó un momento en donde escogía ciertas canciones que dije estas están saliendo ya sabes el promo only que llegas escuchas todo el promo only yo lo que hacía en ese entonces era grabar el disco con todas las canciones nuevas lo metía en mi carro y todos los caminos estar escuchando 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 hasta que decía esta canción queda con tal que ya está bien pegada la voy a poner después de esa canción y donde la pongo se acercaba gente y qué canción es y no sé qué sí 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 o sea tú te acuerdas de alguna canción que te haya tocado que dijiste tú yo creo que yo fui o sea en mi zona el primero que la puso pues es que cuando yo llego a Saharys ya estaba muy marcado porque teníamos ahí estaba una cabina muy profesional y como uno como ayudante o sea o como el que pasaba los discos ya teníamos ciertas canciones muy marcadas que imagínate en el 86 pues estaba Madonna estaban Was Not Was estaban había muchas había muchas que a lo mejor si te las menciono de nombre no vas a decir cuál será pero cuando las escuches claro son hits mundiales son hits que pegaron y si Mixed Night Runner de Common Eileen por ejemplo que fueron muchas canciones que marcaron época aquí en Monterrey pero si muy bonita época cuando el DJ proponía cuando el DJ proponía o sea te ha tocado proponer algo en esta época digo sin basarte en las redes sociales porque está complicado porque también independientemente de esto tienes un trend en las redes sociales tienes una canción que está pegando mucho pero también hay como tres cuatro canciones que vienen y no sabes si van a ser de las que si van a pegar o no van a pegar sí claro o sea ya ahora ya no no me ha tocado proponer pero a mí me tocó algo bien extraño yo yo empiezo a trabajar en Mr. Hits que era un antro retro este y cuando yo entro ahí ya ya habían inaugurado ya tenía varios meses funcionando sí y me dice el gerente bueno aquí empezamos así aquí empezamos así hacemos esto a tal hora hacemos esto te daban la pauta la pauta a seguir entonces yo lo que hice fue proponer que el antro fuera exactamente igual que en los ochentas claro porque era un antro retro le digo la gente a lo mejor no está acostumbrada la gente que va a venir de 50 años promedio de 30 para arriba no va a estar acostumbrada a su oído a escuchar siempre lo mismo sí claro va a estar acostumbrada a lo de antes entonces vamos a proponer empezar como se empezaba antes que era empezar con un 88 bit o con 90 bit lento y ahí poco a poco poco a poco ya llegaba la hora de abrir pista o sea porque ahí teníamos pista ajá o sea era un blackout era apagar era cortar música era efecto y todo y luego aventar un intro y ahora sí empezar la fiesta y a partir de ahí ya era o sea era el abrir pista ajá eso se propuso hace cuatro años y en este en donde estaban ciertos antros que sí habrían pista con ese tipo de esquema ajá pero ya a partir de ahora ya se está haciendo más común ya se está haciendo más común de que oye hay que poner un intro hay que hacer lucir las luces hay que hacer lucir pantallas hay que hacer sí o sea el tema de la producción la producción sí que hablamos de que creas un ambiente completamente o sea 360 ahorita que comentabas de que la cabina es muy importante en el antro ajá algo que que yo recuerdo mucho y que me decía Omar Peña me decía aquí un saludo para mi compadre Omar un saludote un saludote aquí hay hay tres pilares el gerente que es el que trae a los meseros o vaya al capitán de meseros la barra y el DJ y todos estos tres pilares si uno se cae se cae el lugar sí 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 no no totalmente de acuerdo o sea no puede fallar nadie y esa forma de trabajar de ir llevando la gente hoy empiezas con cierto ritmo la gente va entonces este pues ya va agarrando ambiente y luego vas creciendo y ya abrimos pista al momento de abrir pista también hay tres pilares o vaya o dos pilares sobre todo más fuertes en la cabina que es el DJ y el de la iluminación claro que si están por separado si cada quien hace lo suyo nada sí o sea puedes hacer la gente lo nota la gente lo nota aunque no tengan el conocimiento aunque sea la primera vez que ven un antro van a decir pues nada que ver la música con las luces o sea claro es pinito de navidad y acá la música a otra onda me acuerdo muchísimo cuando yo fui la primera vez te digo que yo trabajé allá en Playa del Carmen la primera vez que fui al Cocobongo de Playa del Carmen sí genial dije yo o sea yo quiero hacer esto algún día quiero hacer esto ¿no? o sea crear porque ahí hacían shows hacen shows o sea es el mejor lugar al que puedes ir para ver un show allá en Playa o en Cancún ¿no? este donde te hacen todo un show el DJ con la cabina de iluminación con las cámaras porque hay circuitos cerrados con los efectos porque ahí está el CO2 está el humo y entras a la cabina de Cocobongo y está enorme hay mucha gente trabajando detrás para poder hacer que todo luzca o sea y hay cabinas en donde en donde tú entras y dices tú es una cabina de avión o sea ves controles por todos lados por todos lados pantallas por todos lados ¿viste qué hace? eso está genial entrar así en donde ves y ves todos los botoncitos por todos lados y pues sí es una comunión muy padre eso está muy padre y solamente tanto tú como eres DJ en los que somos de staff o de crew que estamos de este lado este queremos sentimos eso ¿no? claro esa emoción esa emoción que incluso o sea cuando ves otra cabina más grande que dices ay quiero estar ahí quiero ir a conocerla un saludo para Darío de ahí del Baby O Acapulco porque esa cabina es mi sueño es mi sueño fíjate que no la conozco ahorita te enseño fotos pero solamente con estar parado ahí eso es lo que quiero no no es que es otra cosa el Baby O es otra cosa de cómo se ha mantenido durante años más de 40 años sí más de 40 años y es un referente de Acapulco sí sí claro claro oye y cuéntame y por ejemplo en la cabina este cuál es la más la más chida en la que has estado la que dices tú estaba en la comoda si para mí para tocar esto fue un Majadera Revolución me gustó mucho bueno es que en realidad todas las cabinas que he estado son de antros muy profesionales que están bien diseñadas que están en buen lugar pero una de las cabinas de las que yo estuve muy enamorado es Majadera Revolución Majadera Querétaro también estuve ya en Majadera Querétaro y qué tenían en la cabina pues o sea todo el espacio ah ok o sea porque típico consola consola de iluminación tu CDJ tu consola de iluminación controladores computadoras todo con sus buenos monitores porque tienen que tener una buena cabina tiene que tener monitores claro este y y sí yo creo que pues es que todas digo no si te digo Majadera Revolución fue era porque fue un parteaguas en mi carrera en tu carrera ajá entonces yo creo que por eso le agarré más fue más aprensivo con esa cabina pero si le agarras amor a la cabina pero todos mis compañeros de trabajo que he tenido en las cabinas los quiero mucho y los sigo frecuentando y nos seguimos viendo que chido a todos que chido oye y cuéntame este digo para aconsejar un poquito a la gente un tip que le puedas dar a los DJs que quieren ser DJs de antro o que quieren tocar en cierto antro que les puedes aconsejar tú mira hay 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 dos tipos de DJs ahora ajá los que lo hacen por hobby y los que quieren ser protagonistas de un evento ya esos son los DJs que están saliendo ahora porque pues es hobby es moda está chido está padre claro está padre que cuando te estés tocando toda la gente te levante las manos o se quieran tomar fotos contigo claro y eres una pequeña un pequeño rockstar ya este y hay DJs que quieren tocar en festivales porque quieren ser David Guetta que quieren ser esto y todo ajá pero las dos tipos de personas o las dos tipos de DJs de de sueños que traen todo es en base a trabajo todo es en base a dedicación todo es en base a responsabilidad es como todo si tú quieres ser un futbolista pues empieza 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 dale dale a lo mejor no llegas a primera división pero puedes estar cerca de primera división a lo mejor no llegas no es lo mismo nada más ir a entrenar que cuando llegas a tu casa seguir pegándole con la izquierda para ser mejor con la izquierda y la derecha y estar por adelante hay que trabajar hay que estar hay que estar estudiando la música hay que estar estudiando los cortes entradas mezclas hay que estar siempre sobre la idea ahora con con los programas que hay de para mezclar y hasta con tonos entonces puedes estudiar música puedes estar estar enfocado o sea te puedes preparar de una manera más profesional para que puedas ir avanzando más claro y este y puedas llegar muy alto puedes llegar antros buenos o tal vez ser abridor de un festival porque no y por ejemplo y por ejemplo y si ahorita tú fueras un DJ pues digamos novato iniciando ¿no? iniciando ¿qué harías tú para ir a tocar las puertas de un antro? bueno o sea digo lo primero que nada primero que nada tienes que hablar ¿no? y tocar la puerta y hablar tocar la puerta de cabina tocar la puerta de cabina todas las cabinas tienen una puerta o tienen un acceso entonces tocar la puerta de cabina ir y presentarte ahí oye quiero aprender quiero ser quiero ser como tú ¿en qué te puedo ayudar? te puedo traer el café el refresco así empezamos para estar viendo así empezamos la mayoría trayéndoles cocas barriendo la cabina limpiándola cuando se acababa todo eso y eso es conocer desde el corazón hasta arriba o sea todo totalmente de acuerdo o sea tienes que conocer todo no nada más desde que yo toco en la pared de mi casa llego y ah no está conectado ajá entonces si llegar y querer pedir ya tocar pues no o sea la humildad la humildad y ser responsable que me quedo con eso ser responsable contigo mismo de que tienes que trabajar duro en tu casa para poder llegar a demostrar lo que sabes perfecto responsable y con humildad más que todo porque la humildad te abre las puertas en todos los ramos yo creo que esas son dos de las tres que yo siempre tengo bien grabadas en la cabeza y que le digo a la gente tienes que ser responsable humilde y comprometido 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 iba a decir compromiso comprometido comprometido ¿por qué? porque si tú ya tienes un horario una fecha o sea a lo mejor es la responsabilidad pero si tienes un compromiso de una cita con tal persona o sea con tal persona de un antro o algo así llega claro el día que no vas ajá adiós sí 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 se acabó tu trabajo o llegas tarde o llegas tomado o o estás en el celular o sea o no estás enfocado no tienes el focus totalmente de acuerdo me quedo con eso mi querido Manny y muchísimas gracias por este espacio gracias a ti mi ofre espero que quede la puerta abierta para un último capítulo cuando gustes y cuando quieras claro que sí y un día te voy a invitar a un evento que tengamos ya sea evento privado o evento un poquito más grandecito para que lleves a todos tus compañeros y que vean cómo es el antes y el después me gustaría muchísimo muchas gracias por invitarme un saludo a mis hijos a mis tres hijos a Brandon Madeline y redes sociales Manny y redes sociales Eris Salinas con H Eris Salinas DJ Manny en Instagram en Facebook en Twitter también estamos ahí muy bien mi gente pues nos despedimos con esto y nos despedimos aquí en este hermoso lugar Top Golf vengan a conocerlo la verdad es que mil respetos genial lugar un lugar increíble para venir a pasar el rato puedes comer hay bebidas hay salones hay de todo por ahí vamos a ver todo lo que hay aquí en Top Golf se los recomendamos muchísimo nos vemos en el próximo capítulo gracias